Su procurador Lara Rivera, vamos a preguntar si hay compañeros legisladores que quieran hacer uso de la palabra en la segunda ronda. La diputada Lorena Corona Valdés y la diputada Tere Inchaustegui y ahí cerraremos la audiencia. Muchísimas gracias. Solamente en cuanto a las respuestas que usted me dio, por lo que se refiere a que si la minuta o la iniciativa estaba toda conforme a Derechos Humanos, yo totalmente difiero porque dar vista no implica vinculación alguna. Dar vista a lo que es Derechos Humanos, a la Autoridad de Derechos Humanos no es vinculación alguna. Bueno, y el tema de jurisdicción militar que ni siquiera lo hemos aquí tocado, tampoco está resuelto. Ahora, por otra parte, en cuanto a qué vamos a hacer con las detenciones de los militares, o que hagan los militares para rendir cuentas con el MP, yo me estaba refiriendo al artículo 78, y su respuesta fue conforme al artículo 83, en donde se dice que la Fuerza Armada tendrá las siguientes atribuciones, las atribuciones no son obligaciones en ningún modo. Y ya nada más, por último, comentarle que en la página de la PGR no contempla la cifra de delitos, y tampoco contempla estadísticas de otros temas que sin lugar a dudo afectan a la seguridad nacional, como pasa en el tema de la trata de personas. Entonces, todo el seguimiento al parecer se hace y se refiere al decomiso de armas, y a mí sí me gustaría y le agradecería que me diera exactamente cómo van las cifras en cuanto a la trata de personas. Es un tema que me interesa, es un tema que estoy manejando, y sí quisiera cifras que sean actualizadas, por favor. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. Bueno, tiene la palabra el señor subprocurador. Obviamente, en el caso de estadísticas precisas que se puedan entregar a la comisión, en el tiempo que sea necesario, nos pueden remitir formalmente por escrito, a efecto de desahogar estas peticiones tan concretas en términos de números y de estadísticas. Tiene la palabra el subprocurador Lara Rivera. Gracias, gracias diputado. Sí, quizás empezaré, ya que me he dado pie al tema de las estadísticas, y el tema último que toca la diputada, que es tan importante que es el tema de trata. Otra buena noticia que entrega esta legislatura es precisamente una decisión que no deja de ser paradójica, lo advierto yo como abogado, no deja de ser paradójica. Yo también he sido una militante del federalismo mexicano, y estamos viendo algunas tendencias aisladas de unificación del derecho penal. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes promovieron una reforma constitucional, y ya la aprobaron, que va a unificar de la misma manera en que se hizo en su momento, con el delito de secuestro, la sustantividad penal en materia de trata. ¿Y por qué digo que fue una buena decisión, no obstante, para la paradoja del federalismo? Porque no hay delito más complicado en cuanto a su conceptualización sustantiva y dogmática que la trata. La trata tiene, ustedes saben, es un delito del foro común, y si se dan las hipótesis de federalidad que dispone la ley federal para prevenir y sancionar la trata, entonces ya, o por delincuencia organizada, las conoce la federación. Las estadísticas en ese sentido que pueda tener la PGR no le van a satisfacer, señora diputada, porque no son el universo de trata, no son el universo de trata, porque quien tiene la responsabilidad preponderante en la persecución de la trata son las procuridades estatales, no la PGR, no la Fiscalía Especializada. Por eso me parece que va a ser un ejercicio muy interesante, la confección de una ley general para prevenir y combatir la trata, en donde, entre otras componentes de esa ley, podamos compartir una información única, porque el delito de trata es visto, tiene una tipología distinta, pero además de que tiene una tipología distinta en donde quizás algunos estados ni siquiera la contemplan como tal, o con los parámetros de los tratados internacionales, a saber, el protocolo adicional de la Convención de Palermo para la sanción de la trata de personas, tampoco en su persecución hay una eficacia generalizada, y entonces tenemos que empezar a buscar técnicas de investigación idóneas, y tenemos que hacer un trabajo con las víctimas, porque muchas veces el problema de las víctimas de la trata es que no saben siquiera que están en una calidad de víctimas, tenemos que hacer un trabajo de empoderamiento, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo grande que se tiene enfrente, me parece que es encomiable de nueva cuenta que ustedes hayan dado el banderazo, y que hayan hecho el énfasis también con la coadjuvancia de la diputada, y el trabajo de la diputada Rocio Roscones en esos temas, y de todos los señores diputados y senadores que ya aprobaron la reforma constitucional, y yo creo que vamos a estar emplazados a hacer una excelente ley general de trata, que incluya un módulo de estadística de intercambio de información. Así es. ¿Hay un programa? Y un programa. ¿Hay un programa? Así es. ¿Es la cifra? Exactamente, y no son cifras que, insisto, no satisfagan, por lo mismo. Respecto de la jurisdicción militar, me parece que lo comentamos hace un momento, esta ley no debe tocar temas de orden sustantivo, de justicia militar, ni de justicia civil, porque no es de justicia civil ni de justicia militar. Para eso está el código militar y para eso están nuestros códigos comunes. Y por eso es que digo que fue una correcta decisión, o por lo menos de quienes elaboraron los borradores, de reenviarlo esto con tal de dar la eficacia a la legislación pertinente del caso. Es decir, esta ley no puede regular procesos. Esta ley tampoco tiene que, procesos de orden jurídico, judicial me refiero, y tampoco puede sustituir la dogmática ni la construcción del sistema de derechos humanos, que como ustedes saben, ya estamos hablando de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de acuerdo a su ley orgánica, de acuerdo a lo que prescribe la propia Constitución, pero con la novedad también de que ahora los tratados internacionales en la materia de derechos humanos tendrán que generar un primer estándar de vinculación, lo cual tendrá que irse viéndose en caso por caso el requerimiento específico para poder cumplir con las altas exigencias que ahora mismo tienen las Cortes Internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, al hacer ustedes ese banderazo, ese cambio de paradigma, me parece que se van a modificar muchas realidades en este tema.